Seis familias de Murillo que habían evacuado de sus fincas retornaron por falta de garantías por parte del Gobierno Nacional frente a la emergencia que se registra por la alerta naranja del volcán Nevado del Ruiz. Hemos estado en constante comunicación con los cuatro alcaldes de estos municipios, con sus consejos municipales de gestión del riesgo, donde ellos nos informan que se está regresando la gente a sus viviendas. ¿Por qué motivo? Porque las ayudas ya no son suficientes las que ellos tienen como alcaldía municipal y las que le hemos dado como gobierno departamental. Estamos haciéndole un llamado al Gobierno Nacional de que ponga la lupa y los ojos en este territorio, que necesitamos las ayudas de verdad. Nos han ayudado el Gobierno Nacional con mantenimiento de vías que son las rutas de evacuación de estos cuatro municipios. La razón en la que se ha entregado por parte del Gobierno regional y local es muy poco frente a las condiciones en que viven en sus fincas. Pero lo que está pidiendo la gente, las comunidades que han hecho la evacuación preventiva en su momento, es mercados, es ayudas humanitarias, porque no es lo mismo usted darle alberja, lenteja, que ellos tener en su finca huevo, pollo, carne. Es muy distinto los mercados que ellos reciben a los que ellos están acostumbrados a consumir. El propio Secretario de Ambiente del Tolima agregó que solo un compromiso han logrado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y en la presencia del Ejército Nacional interviniendo vías y haciendo presencia en las zonas de influencia. Desde el Gobierno Nacional hasta el momento hemos recibido solo lo del Ejército con el Batallón de Ingenieros, que son las ayudas que nos están dando para el mantenimiento de las vías de evacuación y eso es lo que estamos recibiendo del Gobierno Nacional por parte del Ejército Nacional. Lo claro es que ya se cumplió un mes con alerta naranja en el volcán Nevado del Ruiz.